...y ha acabado la actuación del coro Batallón Fletilla... ...ahora mismo de Fález Pastrana... ...y las sensaciones tras este tercer pase en el final... ...¿cómo son ahora mismo? La verdad es que es una sensación muy positiva... ...para mí es el día que ha cantado mejor el coro... ...más templado, mucho más tranquilizado... ...los remates de los tangos bien puestos en escena... ...así que muy contentos con la actuación... ...un público también de los que escucha hasta la última nota... ...que da la orquesta, eso también es de agradecer... ...así que muy contentos con el comportamiento de estos fletilleros... ...que son unos salvajes y son unos tíos que cantan de maravilla. Las letras han entrado bien, han caído bien... ...la idea del tango, sobre todo de ahí el segundo... ...y como desde tu posición, como lo has visto al público también... ...¿es reticiente o...? No, bien, bien, el público... ...yo creo que el público del Falla... ...es un público muy especial, es muy singular... ...es de los pocos públicos en el mundo... ...que lo aplauden todo, ¿no?... ...todo, todo, ¿no?... ...pero bueno, hemos hecho dos críticas, ¿no?... ...uno a la gente que se pone en la cola... ...y luego vamos a hacer cola... ...para ver un partido del Madrid... ...y nos gastamos 800 euros... ...y esa gente no son carajotes... ...ni esa gente tienen trabajo o no tienen trabajo... ...¿qué pasa, no?, con esas cosas... ...porque se pone en una cola de... ...para ver una corrida de toros... ...y gastarse 600 en vez a fulanito de tal, ¿no?... ...con todo mi respeto para todos ellos... ...para los que aman el fútbol y para los que aman los toros... ...pero que, bueno... ...en quien ama al Carnaval de Cádiz... ...a nuestras agrupaciones... ...y si son... ...y tienen... ...lo que hay que tener... ...aparte del bolsillo... ...para ponerse en una cola tres días... ...pues yo les alabo el gusto... ...y muy bien, gracias a ellos... ...habemos autores que nos comemos el coco. Y además con este batallón Fletilla... ...que tiene arsenal suficiente... ...para un posible pase... ...sí, sí, sí, sí... ...y estamos ahí... ...que yo creo que estamos en la quiniela... ...la quiniela mental de todo el mundo... ...no se sabe el gusto de los que están arriba... ...entonces, bueno... ...se respetará todo lo que ellos hagan por supuesto... ...pero que sí, que tenemos ahí artillería... ...como tiene que ser en un buen batallón como el nuestro, ¿no?... ...y aunque queda claro en el coro... ...pero para que la gente también lo sepa... ...¿qué diferencia a Fletilla del resto de autores?... ...porque el batallón es de Fletilla... ...y no de otros chirigoteros? Vale, pues muy buena la pregunta... ...y además me encanta que me hagas esa pregunta... ...porque es que yo era muy enamorado... ...yo soy de Cañamaque, de Ramón Fletilla... ...de los antiguos... ...ahora de los modernos, pues soy de otros, ¿no?... ...pero soy de Ramón Díaz Fletilla... ...porque lo conocí personalmente... ...una persona que se le maltrató en el pregón que dio... ...se le trató muy mal en Cádiz... ...y bueno, era un hombre muy sencillo... ...muy humilde, un albañil de Cádiz... ...pero que decía unas verdades impresionantes... ...y era un hombre que... ...digamos que la dificultad social de la vivienda... ...y todo eso, pues era un hombre que lo plasmaba muy bien en las letras... ...y bueno, y luego piropos que hacía... ...y las músicas que hacía, las obras de teatro que hacía... ...o sea, un hombre de verdad digno de un gran... ...para ser una tesis de Canadá, de un estudio, ¿no?... ...y bueno, ya luego cuando fue ya el pobre, ya muy viejecito... ...pues ya un poquito más cascarrabia porque es normal, ¿no?... ...pues era un hombre que escuchaba, que escuchaba y decía... ...este me está cantando de los martinicos... ...le invitaba un cafelito... ...y él escuchaba y decía... ...ay, ay, ya da la nota bien... ...porque era un hombre que tenía un gusto muy especial... ...y era bueno, a pesar de ser muy humilde... ...era un tío muy contestatario... ...y no se callaba ninguna en aquellos tiempos... ...así que era digno de admirar... ...de ahí el apellido de este batallón. ...y esos autores que hicieron ese caldo de puchero... ...que ahora nos comemos todos, ¿no?... ...como dijera aquí, lo último ya, el resto de competidores... ...yo que sé que Fali ve a los, no como competidores... ...sino como aficionado, lo ve como compañero... ...y como, bueno, pues coro a elogiar... ...o bien a criticar, en el buen sentido de la palabra... ...como estás viendo sobre todo la nueva jornada de coristas... ...que parece que vienen con otro aire... ...un empujón distinto al Madrid y al Barça... ...por decirlo así con todo respeto, a Julio y a Fali... ...otro empujón desde abajo. Pues la verdad es que me encanta... ...me encanta que haya coros ahí que estén... ...que estén trabajando fuerte y que estén apostando, ¿no?... ...que estén apostando y que estén haciendo cosas nuevas... ...que no están imitando a los que estamos... ...un escaloncito por encima, ¿no?... ...me encanta que hagan cosas vanguardistas... ...y que sean ellos mismos y bueno... ...a mí me encanta como gaditano, como corista, como tanguero... ...me encanta que haya tangos nuevos todos los años... ...que haya 17, que haya 34 coros... ...y que las calles se llenen de coloridos, de coplas... ...y de alegría porque la verdad es que hace falta, ¿no?... ...y en este caso, bueno... ...hay que darle la enhorabuena a todos esos chavales... ...que hay coros juveniles, infantiles... ...y todos los que están concursando con nosotros... ...que son muy jóvenes... ...de que sigan esta estela... ...y que bueno, que es importante para que la fiesta no decaiga... ...que tengo que puntualizar que la fiesta... ...viene ahora, la fiesta de carnaval es todo... ...incluso el concurso... ...pero la calle es lo principal... ...y quienes defienden la calle son... ...por este orden, las callejeras y los coros... ...luego algunas comparsas punteras... ...y para usted de contar... ...con lo cual, estoy lanzando un poquito, un reto... ...a que las agrupaciones de aquí, las legales... ...vengan a la calle, asistan a la calle... ...y conozcan al público de la calle... ...pues muy bien, muchas gracias... ...y además que los tractoristas vayan disfrazados... ...también es importante... ...también sería importante, sí, la verdad que sí... ...yo ya lo bajo del tractor... ...porque me quita imagen de los tenores... ...y se ve un tío ahí vestido con su ropa... ...de paisano, de conductor... ...y bueno, digo yo, no me pega, fuera, abajo... ...entonces todas esas cosas yo las mismo... ...porque luego la calle, la plástica que se... ...que se forma en la calle de luz y demás... ...y bueno, es impresionante, para decirte... ...bueno, están libros de texto... ...hemos salido con los cañamaques y con otros coros... ...están libros de texto... ...y bueno, hay que potenciar nuestra fiesta en la calle... ...que para mí es la más importante... ...aunque en España haya otras más importantes... ...que la gaditana... ...bueno, pues muchas gracias Fali... ...gracias a vosotros por el trabajo, gracias... ...no, si despidando, sobre esta escala... ...se presenta, ante ustedes... ...en el batallón más caraña... que viene a tomar el panga por armas de caderno a mar. Venimos evitados a la batalla, y en nuestra munición no pueden guardar el ritmo de caña. La cabeza va a depolar, va a parar fuerte y limpiar, enemigos de Cádiz, ganaduras y mañandés. Nuestro casco oficial, un sencillo brindar, caña ahí con la capa, por si hace falta, vaya a buscar. Capitanes, levantó, recolado, con un chorizo, muestro en el pecho, por cantarle la verdad a los políticos, y los políticos sin pan, brindar y por detención. La batalla ya está a punto de comenzar. Carguen partidos y promedos, traigo un éxito entero de carnaval, traigo un éxito entero. Llega el batallón, y hoy es la forma más sencilla de luchar a mi manera. Con el carnaval de siempre, que le cobran otra hora y disciplina, Fren, tiguera, que mis fiestas se detienen, entre despacho y patronato, y se le olvida que allá afuera la gente, nos pido el grito, una nueva guerra. De copra, de la valero, a mi llegada, para defender a mi tierra. Y este año ha cargado el cañón, con mi caña y mi afición, porque el reino nuestro, se acaba de mirar hacia atrás, solo va de avanzar, el jugado por su aliento. Cállate el martillo y el muero, traigo un éxito entero de carnaval, traigo un éxito entero de carnaval. ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! ¡Listo! Listo! ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! Listo! 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 Listo!